Compañera de mi vida Mujer querida albergue de mi querer Mi lunita consentida Mi flor divina, mi tormento, mi placer Linda mujer, eres cual amanecer Que me ha dado fortaleza La que ahuyenta mi tristeza Mis pesares y martirios La que me brinda cariño Y me da fuerza y valor Porque tiene un corazón Lleno de amor y bondad No conoce la maldad Es que en mi figa mis penas En las malas y en las buenas En mi eterna compañera Mi jardín en primavera Yo así en el desierto Agua que bebo sediento Aprisionado en tu brazo Con su ternura me escapo de angustias Y así sufrimiento ¡Gracias! 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 Te cuidaré Amor mío, madre y señora dulce Reina de mi hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!